¡Ay, bésame! Mírame, esperes un minuto más, pésame mi amor Ábrame, la vida me parece corta para los dos Mírame, basta mirarme pa' saber cuánto te amo yo Encuéntrame, y piensa en mi todo momento cuando no estoy Desde el momento en que te conocí, enamorado yo estoy Nunca pensé que este amor cambiaría toda mi vida Si no quisiera hacerte una canción, de eso no hable de ti De lo que siempre es por mí, todo el mundo lo sabía Sabes que yo siempre te voy a querer No voy a ti, nadie te amará jamás Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Mi mejor historia Escribo pensando en ti Y el mejor poeta Lo haré inspirado por ti A todos para siempre Será inmortal nuestro amor Como adolescentes Hasta viejitos los dos Sabes que yo siempre te voy a querer No voy a ti, nadie te amará jamás Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Andrés, Arelis y Camilo Escobar Lindo Luis Fernando Banillo Nuestro amigo Quiero ser la única imagen de tus bellos Todos, todos mi amor Quiero ser, protagonista de tus sueños De tu ilusión Eres tú, el gozado de una sol y tierra De mi pasión Tú serás, la soberana de mis sueños De mi ilusión De tu lado yo quiero descubrir Un universo de amor El gran milagro de Dios Quiero vivirlo contigo Y si ya nos toca para sufrir Únicamente los dos Tendremos la solución Siempre contarás conmigo Sabes que yo siempre te voy a querer Como yo a ti Nadie te amará jamás Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Mi mejor historia Escribo pensando en ti Y el mejor poeta Lo haré inspirado por ti Todos para siempre Seré inmortal nuestro amor Como adolescentes Hasta viejitos los dos Sabes que yo siempre te voy a querer Como yo a ti nadie te amará jamás Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Sabes que yo siempre te voy a querer Como yo a ti nadie te amará jamás Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Serás mío, tú, yo, para mal o bien Mi amor de fantasía es la eternidad Sabes que yo siempre te voy a querer Sabes que yo siempre te voy a querer